Radio Luz y Vida 88.1 FM celebró este 11 de octubre 54 años de periodismo edificante, sirviendo a las nobles causas de la sociedad y llevando un mensaje de evangelización y esperanza a todos los oyentes de la región sur del país. Tenemos esta confianza de parte de la ciudadanía, de nuestros oyentes, quienes se identifican también con nuestro medio, por ser este medio de comunicación que está abierto siempre a esas voces que a lo mejor en otros espacios no tengan esta oportunidad de expresar sus pensamientos. A lo largo de estos años de trayectoria, la emisora ha contado con un equipo humano de profesionales con independencia, verticalidad y apego riguroso a la ética periodística que han aportado al crecimiento de la radio. Los cuales han ido dejando también su pensamiento, han colaborado con este medio para estar en el sitio al que estamos. Quiera que no, tenemos esta confianza de parte de la ciudadanía, de nuestros oyentes, quienes se identifican también con nuestro medio. Mantiene una programación católica, noticiosa, musical y deportiva, con un amplio espacio de audiencia a nivel de la región. Que día a día nos siguen a través de nuestro diario, a través de la página de Facebook Live, o nuestra página web, y creo que es el compromiso, el compromiso de seguir siendo esta fuente de información para tantos hermanos que de una u otra manera, hay muchos pueblos en los cuales hemos recorrido y sabemos que no llega otra señal más que Radio Luz y Vida, y creo que ese es el compromiso mayor, ¿no?, de seguir. Actualmente este medio de comunicación ha realizado modernos cambios en su infraestructura para dar un mejor servicio a la colectividad. Con el esfuerzo también de todas nuestras hermanas y de nuestros oyentes también, nuestros auspiciantes, hemos podido ir haciendo también algunas mejoras en el edificio, en la infraestructura, pero más que nada es para dar también esta comodidad a quienes nos visitan cada día, y saltando un poco más a esto de lo digital, ¿no?, porque ya la radio tradicional no se puede quedar solo en lo tradicional, tenemos que ir avanzando un poco más. La aspiración de la Congregación de Misioneras Sociales de la Iglesia a cargo del medio de comunicación es mantener el legado de su fundador, padre Julián Lorente, y llegar a los lugares más alegados. Con cámaras de José Luis Calderón, informó para Sur Noticias Paulina Pucha.